¿Qué análisis haces de lo que fue el empate y qué crees que le faltó al equipo para poder quedarse con los tres puntos? Bueno, me parece que podemos dividir el equipo en dos tiempos. En el primero, creo que dimos unos pasitos adelante, veníamos manejando la pelota, tuvimos más fútbol con este nuevo sistema y bueno, era una jugada media descolgada, nos hacen el gol, nos obligan a remar desde abajo, pero creo que el equipo lo hizo bien, seguimos intentando, seguimos buscando, llegó el golazo de Toto y después del gol del 1-1 estuvimos ahí, estuvimos por lo menos en control de la pelota y el control del partido sin tener tantas opciones claras, pero estábamos ahí, expectante y con posibilidades de volver a marcar. El segundo tipo arrancó con esa misma tónica, pero duramos 5 minutos, 10 y después ya entró en un partido, en una y de vuelta, que no nos convenía, nos empezamos a caer quizás físicamente un poquito, nos costó el ritmo y bueno, ellos haciendo quizás menos gasto en el primer tiempo, en el segundo se encontraron, se sintieron más a gusto, quizás no tuvieron opciones tan claras como para definir el partido, pero realmente el partido se puso cuesta arriba y al final creo que el empate, no sé si es justo o no, pero tratamos de enfocarnos esta vez en lo bueno que fue, por lo menos, un mejor primer tiempo y bueno, y sobre eso trabajar, o sea, tratar de hacernos fuerte en este nuevo esquema que creo que nos dio un poquito más de fútbol. Ricardo, no es cabrera para el 28, para la Cueva de Pasiones, ¿sentís que hay que darle tranquilidad a los chicos? Digo, porque a veces tanto Jaime o Juárez o el propio Altamirano cuando entra, si a verano, da la sensación que a veces se pasa, ¿no?, de necesidad de mostrar, y a veces es como que se bloquea, ¿no?, en el mismo juego. Es lo que pasa cuando son chicos jóvenes, cuando a veces uno apura un poquito los momentos o los procesos porque el equipo lo necesita. Entonces, por supuesto, yo creo que como todos los chicos jóvenes van a tener mejores o peores partidos, hay que tratar de manejarles esas cargas emotivas, que no son fáciles, no es fácil entrar en un estadio con 50, 60 mil personas y jugar de la misma manera que en un entrenamiento. Entonces, por eso siempre dije de ir llevándolos de a poquito. La gente se entusiasma mucho con el tema de los juveniles, pero nosotros a veces vemos que esa desesperación no nos tiene que a nosotros empujar a subir por subir porque estamos frente después de equipos que están con gente más experimentada y a los chicos todavía les está costando. Pero bueno, es una cuestión lógica y valoramos mucho la entrega y las ganas con la gente. Ricardo Gonzalo Corrigioni está detrás de Cana 3. Le quería preguntar por la parte defensiva. Venimos hablando de los anteriores partidos, de alguna vamos a hacer desacopres, fallas. Hoy en el primer tiempo, Sarmiento ha convertido en un rival que tuvo una clara que tampoco ha engaño. ¿Lo preocupa eso que con pocas llegadas el rival son peligrosas? Sí, 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 nos preocupan porque uno dice, si el equipo rival te supera en la cancha, te supera en cuanto al juego, te supera con buenas jugadas y a veces uno tiene que decir, bueno, sí, realmente hicieron una jugada bárbara como fue el gol de Lanús, pero que nos creen dos opciones de gol en un primer tiempo donde prácticamente ellos estaban esperando a ver qué pasaba con nosotros y con solamente dos pelotazos largos nos creen esas dos opciones, nos preocupa bastante. Le vamos dando vuelta, estamos tratando de encontrarle solución y bueno, hoy también realmente fue un partido muy accidentado para nosotros desde el inicio por el problemita personal, por su inconveniente personal que tuvo Angelo a 20 minutos de empezar el partido, entra Brian que venía bien, entrenando muy bien, con muchas ganas, esperando su momento y a los 20 segundos lo perdemos. Tuvo que asumir, creo que realmente muy bien lo hizo el Piri, una posición para la que no estaba contemplado en este partido, sin embargo, muestra su capacidad y su experiencia, por lo menos quitándonos de encima un problema que hubiera sido muy serio al no poder contar con un lateral izquierdo natural. Pero por supuesto que nos preocupa el tema defensivo porque desde el tema defensivo nosotros podríamos aspirar simplemente a marcar uno o dos goles y con eso quizás quedarnos con el partido. Mientras tanto, esperando la posibilidad que el equipo de a poquito empiece a crecer. Ricardo, te habla de Xablón de R2. Te pregunto en la previa, ¿qué te llevó a elegir a Caudoso entre las opciones disponibles para el cambio de esquema? ¿Y por qué García o Norán Miquel? Y son sensaciones que uno tiene o uno que los ve todos los días, va viendo y va eligiendo. Hay que tomar decisiones y las decisiones que tomamos, lamentablemente el resultado se ve al final del partido o durante el partido. Si en este momento, si en este partido optamos por Fernando Cardoso fue porque lo veíamos en los entrenamientos cumplir muy bien la función para la que nosotros creíamos que podía estar ahí él. Después, bueno, creo que empezó bien los primeros minutos. Después, el ambiente, el ambiente me parece que por momentos lo hizo sentirse un poco incómodo y nervioso. Y lamentablemente cuando uno entra en esa dinámica cuesta mucho salir, perdió dos o tres pelotas y eso hizo que quizás no pudiera mantener el nivel que nosotros le vimos en los entrenamientos. Después, bueno, fue el cambio, lo hicimos por Jaime, tratando de encontrar más tranquilidad, sobre todo en la parte derecha, para tratar de ver si podíamos desbordar a la defensa de Sarmiento. Y bueno, son cosas que a veces se dan, a veces no se dan, pero nosotros siempre tenemos la mejor intención de poner al jugador al que creemos que está en mejores condiciones. Y entre Ramírez y García, son dos jugadores del mismo puesto, pero con características diferentes. Y pensamos que Juanchón, tirándose un poquito para atrás, juntándose con Benjevich, nos podía dar un poquito más de fútbol que el Colo, que es un definidor, un terminador de jugadas quizás más neto de área. Bueno, Ricardo, buenas tardes. Usted es creyente, hoy no puede saludar a la Virgen, porque no entró la de Joani a la última, en las partidas centrales, había agradecido de esa forma. Y como creyente, digo, ¿cuánto le preocupa mirar hacia el banco y no encontrar las herramientas que por ahí necesita para mejorar este presente? Que por lo menos para mí, no digo que es una verdad absoluta, el equipo no presenta mejorías, no solo de resultados, sino del rendimiento, por eso imagino que la gente se va un poco también con la bronca que se va, el hincha con la bronca que tiene usted. ¿Cuánto le preocupa tener las herramientas que necesita? Y que justamente, como decía el colega, que los chicos, tanto Isabel Jaime como los otros chicos que entraron, sientan esa presión de tener que asumir una responsabilidad muy grande para este momento. No quiero caer en lo común, en decir, no, lo que pasa es que yo este plantel lo recibí, es esto, pero es una realidad, o sea, tenemos que encontrar la solución con estos jugadores, con este plantel. Lo buscamos y lo intentamos de todas las maneras diferentes, sabíamos que los chicos pueden empezar a jugar, pero que todavía le falta de esa maduración que te da la experiencia o el recorrido. Por momentos se encuentra, por momentos no se encuentra lo que nosotros aspiramos y lo único quizás que me llevo de este partido es que en el primer tiempo, por momentos, cuando logramos conectar sobre todo con Mil-Heavy, con Silvetti y alguna aparición quizás de los volantes más defensivos, pudimos manejarlo. Entonces, tenemos que buscar ese vaso medio lleno y de ahí tratar de seguir construyendo. Siempre vamos a seguir buscando la solución antes de bajar los brazos. Nosotros bajar los brazos no los bajamos, buscamos, vamos con cambio, encontramos o buscamos otro sistema, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando y mientras tanto, después de cinco partidos en los que todavía, sinceramente, no se ve que el equipo esté jugando bien, nosotros internamente sabemos que vamos mejorando de a poquito en algunas cuestiones, que el equipo, más allá de la derrota en Mendoza, no está perdiendo, que es feo, es feo eso, tener ese objetivo, pero bueno, mientras podamos, ya van cinco partidos, vamos a tratar de estirar lo máximo posible nuestra posibilidad de hacer que el equipo juegue bien. Nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a buscar hasta que el equipo alcance a jugar bien. Si hay tiempos o no, eso no me corresponde a mí decirlo, pero nosotros trabajamos todos los días y en cada entrenamiento para encontrar ese funcionamiento que todavía no hemos encontrado. Ricardo, buenas tardes, como se vio para el DT3. Hablando de preocupaciones, hay muchas veces en un mismo partido, el equipo se desconecta mucho y ahí es donde tal vez el equipo como el Fondo Sarmiento, también pasó de Cruz, aprovecha estas situaciones. ¿Eso también le preocupa? Sí, pero son cuestiones normales del partido. En el fútbol argentino no hay equipos que te sometan los 90 minutos, salvo equipos como Vélez, River por momentos, pero los demás equipos tienen también sus altibajos, a veces se conectan mejor, a veces se conectan peor. Me preocupa que mi equipo no se conecte mucho más de lo que quisiera que se conecte, pero a veces el equipo rival también juega, son equipos ya que vienen con un rodaje, nosotros es como que estamos empezando una cosa nueva y tratamos de estar a la altura, de competir de la mejor manera y obviamente que nosotros tampoco estamos contentos ni nos vamos felices cuando no logramos que el equipo muestre ese funcionamiento. Por eso digo que hoy me voy con ese primer tiempo, no al 100%, pero sí que tuvimos pasaje y momento en el que el equipo se empezó a conectar mejor. Ahora, a medida que vuelvan a utilizar los lesionados y podamos contar con el mejor pie, vamos a ver si encontramos ese fútbol que nos permita jugar con otra tranquilidad, no estar pendiente de no perder la pelota porque tenemos muchos problemas atrás. Entonces hay que seguirlo trabajando, pero bueno, todavía no estamos dando la tecla. Ricardo, Pacundo Rivera, para la Radio Nacional. Quería preguntarte por tu continuidad. Habló de las actores de la semana sobre el que podría ser hasta el fin de año y quería preguntarte también sobre el trabajo de MGV sobre el doble 5. Si lo viste bien en el primer tiempo y por qué no se vio tanto en ese grupo. Por una cuestión de lógica, Matko no venía jugando quizás o no tuvo demasiada continuidad en el último tiempo y por eso llega un momento que físicamente empieza a sentir el rigor del partido, sobre todo a partir de los 20, 25, el segundo tiempo, se cansó Matko y al no manejar él la pelota a nosotros nos costaba mucho progresar, sobre todo con posibilidades reales de peligro. O sea, la pelota la tuvimos, la tuvimos mucho por el momento y quizás nos faltó un poquito más de velocidad, moverla de un lado al otro, pero para encontrar alguna posición más cercana al gol rival. La caída física de Matko al final la sentimos mucho, pero bueno, yo creo que Matko solo no puede y que hay que encontrar esos jugadores que le permitan a él aprovechar sus virtudes más cerca del gol rival. Ricardo, te quería preguntar por la situación de Canerana. que sabés de una lesión, me imagino, pareció que era grande la historia. Sí, yo creo que fue un... me parece que puede haber sido un desgarro en el isquiotibial. No fue el golpe, no fue nada de rodillas o esas cosas. Creo que puede haber un desgarrito en la parte de isquiotibiales y bueno, es increíble lo que le pasa a Brian, después de esperar tanto tiempo en su momento, le llega de la nada, de casualidad en un momento y a los 20 segundos se tiene que ir. Tristísimo lo que le pasó, pero bueno, él tiene mucha fuerza, le vamos a brindar el máximo apoyo posible para que supere esta situación que lamentablemente en el fútbol a veces sucede. Gracias. Gracias.